¿A qué pasa? Que como yo subo normalmente FIFA, no puedo subir PES. Ya estáis en los comentarios ahí, ¿qué hace subiendo PES? Pues de vez en cuando he subido PES, he subido Ball Opening todos estos últimos años y si he sido rata de un juego, yo he sido rata del PRO en PS2, cuando tenía un poquito más la edad de alguno de los que estaréis viendo este vídeo. Sí, he sido fanboy, pero bueno, cada año siempre intento darle una oportunidad al PRO y aquí estamos con el nuevo tráiler, estáis viendo el nuevo tráiler del PES que sigue con el Barça, sigue con Messi como imagen y pese a tener un vídeo de PES y el tráiler, vamos a tener también gameplay de PES, os voy a enseñar un poquito de gameplay y vais a tener también parte de FIFA, luego vais a ver FIFA porque ya sabéis que vuestro youtuber de confianza no solo trae vídeos de unas cositas de 3 minutos, no, aquí es un vídeo bien currado y por eso hay gente que luego que no está suscríbete al canal, que no lo entiendo cómo no se suscriben a este increíble canal. Bueno, estamos viendo Iniesta con pelo porque en PES han puesto una Iniesta joven, ese Iniesta que veis es como una Iniesta icono o leyenda joven, han puesto a Iniesta joven y ya está. Como estáis viendo, pues nuevas animaciones en cuanto a pases, en cuanto a movimientos, aquí veis cómo se gira, yo quiero un poquito más de libertad en PES, es un poco lo que me falla año a año cuando cojo el mando, es como, ay, que me falta un poquito de libertad al manejar a los jugadores, al dar algunos pases y bueno, vamos a ver en tráiler, como veis en tráiler, pues no sabemos si reacciona bien el mando, ¿no? Con el FIFA pasa igual, veis un tráiler del FIFA, veis un tráiler del PES y dices, pues esto es lo mismo del año pasado, cuando te pones a los mandos es un poco cuando notas si realmente cambia, si PES merece la pena o no. Cruyff, han metido en la Liga Máster a Cruyff, vais a ver más entrenadores leyendas, como, bueno, ahí veis a Luis Suárez, como digo, Armando Maradona, ahí está Maradona, muy, muy, muy bien recreado, y bueno, pues han metido más realismo, ¿no?, en la Liga Máster, como todos los años, increíble, balón, física del balón, todos los años, tanto en FIFA como en PES siempre dicen lo mismo, increíble en formas de defender, nuevas, todo, tácticas, luego te pones a los mandos y, bueno, sí, se nota, pero no tanto. Hemos visto un buen movimiento de Vidal, ahí como metiendo la mano, metiendo cuerpo aquí, Luis Suárez, pues tiros con el exterior nuevo, Ronaldinho, que también va a ser portada de la edición de leyendas, fijaros la elástica, y vamos a ver en el Trader un gol increíble que le hizo al Chelsea, os acordáis, en Stamford Bridge, recreado aquí en este PES, la espaldiña, como veis, nuevas animaciones, ahí está, ¿os acordáis de este gol? Eso lo hizo en Stamford Bridge, muchos de esos que os acordaréis, otros no, ese es el Ronaldinho más actual y el Ronaldinho, pues, pues leyenda. Me ponéis en los comentarios qué opináis, buen control ahí, nuevas animaciones como siempre, y nada, quiero ver en los comentarios qué os parece este PES, si le vais a dar una oportunidad, sale el 10 de septiembre, sale antes que FIFA, FIFA sale el 27, aunque con el EA Access, al final el juego del FIFA lo puedes tener antes, las 10 horas esas antes, y PES sale el 10 de septiembre, habrá una demo, y bueno, pues todo es probar la demo, ¿no? Yo creo que en los trailers al final no acabas de saber si realmente es buen juego o no, pero en este primer trailer hemos visto más de lo que hemos visto en FIFA, que se centró sobre todo en el Volta. Como ya digo, imagino que el Camp Nou seguirá estando solo en PES, y han metido un nuevo modo de juego, aparte del uno de este online, offline, todo lo que tú quieras, han metido un nuevo modo de juego, que habrá que ver un poco en qué consiste, ¿vale? Ahora saldrá. Y habrá que darle una oportunidad, yo todos los años subo PES, y esto es el Match Day, nuevo modo de juego Match Day, online. Habrá que verlo y aprobarlo, pero yo todos los años siempre os subo algo de PES, este año subí algún Ball Opening que ha tenido millones de visitas, los vídeos de PES que he subido han tenido millones de visitas, así que le daremos una oportunidad, y este PES que se llama eFootball PES 2020, no solo PES 2020, es eFootball. Vamos ahora con un poquito de gameplay, chicos. En cuanto al gameplay, chicos, Konami ha hecho un directo, y veis a Beckham como, bueno, la animación de Beckham de los centros mola un montón, porque es súper real. Hemos visto un par de partidos, o un partido y medio, en el que nos han puesto una calidad del directo Konami, un poco de 720p, que no se veía muy bien. Por eso no vais a ver que luce increíble el juego, porque es que el directo de Konami ha sido una calidad bastante baja. Ahí hemos visto un buen cuerpeo, ¿no? Un buen cuerpeo de Batistuta, un equipo de leyendas contra el Barça. Hemos visto eso en PES 2019, creo que no estaba, ¿no? Este movimiento de Batistuta ahí, metiendo el cuerpo. Yo eso creo que, creo que eso es un nuevo movimiento que está bastante bien. Insisto con Beckham, la forma de centrar de Beckham es flipante, ¿no? Lo bien recreada que está. En gameplay, chicos, vemos una nueva cámara, como veis un poquito alejada. Yo creo que para jugar no es la cámara ideal, creo que es mejor más cerca y no tan esquinada. Hemos visto nuevos menús, mucho morado, muchísimo color morado en los menús, en el fondo, ahí veis incluso el marcador también morado. Los menús no me han acabado de convencer, sí que lo han cambiado, pero no me acaban de convencer. Y el gameplay, en general, como digo, se nota la cámara diferente, pero no hay un cambio en gráficos, ni FIFA tampoco creo que lo vaya a tener, porque ya estamos cerquita, ¿no? El año que viene de la nueva generación y en gráficos no creo que notéis mucha diferencia con respecto a PES 2019. Y en FIFA 20 tampoco creo que se note mucha diferencia. Aunque en FIFA, ya digo que no hemos visto gran cosa, solo vimos un Sterling ahí moviéndose contra un Pitche, y bueno, no creo que sea un cambio gráfico muy grande. Ahí veis, pues, nuevas celebraciones y tal. Pero en gameplay, ya digo que esto pasa con todos los juegos, tío, hasta que no te pones tú a jugar a la demo, no saber si realmente te va a enganchar o no. Yo quería traeros un poquito de PES, porque ya sabéis que mi canal, aparte de que es muy de FIFA, subo fútbol real, subo blogs de partidos de la Champions, subo PES, subo ball opening. Mi canal es de fútbol, el otro dice un reaccionando a Jovic. O sea que chicos, si os molan este tipo de cosas, como siempre, un like, se apetece. Y ahora vamos a la parte de FIFA, porque fijaros el increíble resumen de FUT Champions que os traigo. Huele el gol, es que hay veces que se huele. Bueno, es que se está oliendo. Pero es que se está oliendo. Nunca ha olido tanto un gol, ¿eh? De verdad, es el olfato. ¡Es increíble! ¿Cómo puedes saber cuándo te van a marcar? ¿Cómo puedes saber cuándo te van a marcar? Un medio de visitante encima. ¡Al palo! Oye, ya vale, tío. ¡Al palo! ¡Oye! Hay partidos, tío, que no se puede. ¡Que no se puede! ¡Al palo! ¡Oye, ya vale, ya vale! No, ya, 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 ya. Lo que es, al palo. Lo que es la concentración, ¿eh? O sea, la primera parte no estaba ni en el partido metido para nada, ¿eh? ¡Oye, dos palos, tío! ¿Qué es esto? Al palo, pero brutal, el palo, ¿eh? No, ocho, ochocientos compras ya. Más de ocho. ¡Ay, al palo, tío! ¡Ya vale! ¿Qué me ha ponido? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Dos palos seguidos, tío! ¡Y este no tenía portero! Nah, si es que yo no puedo, tío. Es que yo... ¡Buah! Pues en conceptuales. ¡Ah, claro! ¡Al palo! ¡Oye, qué fin de semana, tío! Tiro. Y ahí está, chicos, después del palo. Es que... Es que este juego... Madre mía, a mi vida, al pobrecillo le cuesta, ¿eh? A mi vida, al pobrecillo le cuesta, como es el Superprime. Le cuesta nada, le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Acá, tú un garachi. ¿Alguien lo ha visto en llamada? ¿De qué? ¿Alguien lo ha visto? ¿Podéis verlo ahora? Eso. Sí, sí. Mira la jugada, Miquel. Mira mi defensa, chicos. Yo no puedo, ¿eh? Ah, le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Acá, tú un garachi. Es una vergüenza, chicos, de verdad. Lo mío con los porteros es una vergüenza, ¿eh? ¿Cómo ha fallado esto, Ronald? Es una vergüenza lo mío con los porteros, chicos. Yo, de verdad, que no... Es que no sé ya, no sé cómo hacer, de verdad. Joder, vaya equipo soy, tío. No me jodas. Oye, de verdad, que jugara, ¿eh? De verdad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cacho, que se ha ido! José. Eso está asegurado ya. ¡Asegurado está! Elite 3, chicos. Asegurado los 3 rojitos. ¡Ay, ay, 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 ay! Magic de Gogus. ¡Vamos! Es increíble, ¿eh? Gol. Gol de centro, chicos. Pero habíamos empezado bien, venga. No me vengo abajo en ningún momento, ¿eh? ¡Vamos! No me voy a venir abajo. O sea, si me marcan gol, ni llorar, ni... Es que me ha tirado una vez, es que me ha aceptado. No, no, macho. Concéntrate una puta vez. Y ahí está. Él no perdona, chicos. Venga, no pasa nada. Venga, concentración. Da igual. Es lo que hay, ¿vale? Hemos fallado lo que no podíamos fallar. Y el rival no, porque ya sabéis lo que pasa cuando me llegan a mí. ¡Venga, va! ¡Me ha empujado! ¿Qué coño? ¿Qué dices? ¡No he tocado nada! ¡No! Bueno, veis las estadísticas del partido, ¿vale? Bueno, no solo las estadísticas, sino el penalti ha sido un regalo. No estaba pulsando el botón de entrar siquiera. ¡Vaya golazo! ¡Vamos! 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 Yo me voy a aceptar el fútbol campeón con la camiseta independiente. ¡Gol! ¿No? ¡Vamos! ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Vamos! Pues ahí está, tío. Pues ahí está, tío. Es increíble. Mira eso, Mikel. Sí. Mira esas estadísticas, tío. ¡Va! Nos quedan tres partidos. ¿El viernes? Jugué trece. Catorce. Ah. Fuera de juego porque le he ido a pasar a Jovic y no sé por qué estaba... ¡Messi en rojo, chicos! ¡Messi toche en rojo! ¡Messi toche en rojo! Creo que es el pez pollo, tío. De... Donnie Polandes. ¡Cállate! No, no. De fútbol, no digo de competición. ¡Ese te ha bajado mucho, tío! ¡A la cama, tío! No sé, la Jovic, pero bueno. ¡Ell! No lo pasan muchas veces. Golazo, macho, te aplaudo. Golazo, espectacular. Tengo de ganar 10-0 y ahora viene. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Un momento. Gol, 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 ¡vamos! Un argamish me sale la campana, pero… Nada, tío, es imposible, es que se lo tiene mamadísimo hasta el córner, tío. ¡Vamooos! ¿Qué pasa es ese, Royce? ¿Qué pasa es ese, tío? ¿Quién inventaría el puto? De mierda. Tengo que aguantar como un cabrón. Ahora sí que sí. Otra vez los rebotes. Otra vez. No, 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 no. No, que no, que no, que no, que no, chicos, que no. Lo estoy viendo repetido. Con Vieira ha hecho un amago que… Jamás quería hacer un amago de tiro ahí en mi área prácticamente. Os lo prometo, tío. No quería hacer un amago de tiro con Vieira. ¡En la vida! O sea, ¿cómo coño me ha hecho un amago de tiro? La habrá dado sin querer. Me he cargado el partido, tío. Ya, la verdad. Sobre todo les hacía el… Este es un puto gasco, chicos. Y este es el top 27. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tarda mucho, tío. Es que se la lleva. Es que se la lleva, tío. Ojo, que tiene un top, top, top. Esto es así, chicos. Es lo que hay. Mira, mira. Mira, mira, mira. Es que yo no lo sé, tío. Pues era una buena, tío. Joder, tío. Es increíble, de verdad. Este tiene pinta que tampoco le ha metido euros al juego, ¿no? Ahí está. Se lo intentan pasar a Sané. Tenemos rival por élite 1, barra top 100, Juanma. Yo sacando con el portero, ¿soís? Hagamos de cuenta lo de Chad, que nos ha hecho gracia. Qué hijo de puta. A ver si fue también, porque también duraba 20 partidos. Sí, ganó el 5 de 6, Juanma. Yo saco el 1, Mikel, y lo he hecho. El qué, no? Ganó el 5 de 6. No casi. Qué buena. ¡Vamos! Qué buena. Joder, Juanma, tío. Vamos. Vamos. Líder. Juanma, nervioso. ¡Ay! ¡Ay, qué pena! El penal. ¿Y? ¡Y! ¡Claro, Juanma! ¡Claro! 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 ¡Sí! Pues el IT1, chicos. El IT1. Yo creo que está bastante bien. Pero nos hemos quedado a una del top 100. Pues me he quedado una victoria del top 100, que era en el 28, he hecho 27. Y tan cerca, chicos, he perdido 3 partidos por un gol. Los 3 partidos los he perdido por un solo gol. Uno contra el top 27 del mundo, perdiéndome tiempo. Y porque la cagué con Vieira haciendo un amago de tiro que no quería hacer. O sea, estoy rozando el top 100. Llevo 3. El IT1 ya este año. Y me quedo a nada, tío. O sea, muy mala suerte, chicos. Yo con mi estilo de juego de regates e intentar jugar bien, me estoy quedando muy cerca, tío. Tengo muchos sobres aquí. Vamos a despedir con el touch asegurado de la liga holandesa. Porque el touch de la liga italiana, aquí dentro, puede estar Cristiano en el vídeo de mañana. Si no estás suscrito, suscríbete. Top de la R-Device para despedir. Vamos ese de Lee, de Jong. O na... No, o na, no, no. O na, no, chicos, para despedir el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un poquito de PES, un poquito de FIFA. Nos vemos mañana con Cristiano Ronaldo y una PAC, seguramente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!